Let's start living dangerously So to me baby I'm more than nothing here since we played in the world Let's lose our minds and go fucking crazy Oh yeah, 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 yeah San Juan Bautista tuvo fiesta en nuestra bella ciudad de Tuxtepec El Santo Patrono y los fieles católicos le festejaron este 24 de junio en punto de las 5 de la tarde la imagen de San Juan Bautista en la procesión que salió de la Catedral de la Ciudad por Avenida de Libertad para hacer su tradicional recorrido comentó el párroco Juan Martínez Flores Hola, buenas tardes amigos de Llegó la Hora en esta ocasión nos encontramos con el párroco de la Catedral Juan Martínez Flores con motivo de la celebración de San Juan y nos va a platicar un poco más acerca de esto ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes aquí acompañando con todo el pueblo esta peregrinación en honor a San Juan Bautista que es el patrono de la Catedral de la Diosa de Tuxtepec también el patrono de nuestra ciudad es San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca y con mucha alegría venimos en este recorrido han sido nueve días, no solamente hoy y en estos nueve días que iniciaron el pasado 15 de junio han participado las parroquias de la ciudad de aquí de Tuxtepec y hemos estado ante todo pidiendo a Dios por intercesión de este santo ¿verdad? por la paz, por la reconciliación invocando de Dios la misericordia es ante todo esa la intención de, no es una marcha no es ninguna, sino es una expresión de fe ¿verdad? por intercesión de San Juan invocamos gracias y bendiciones para nosotros y para nuestro pueblo, para nuestro estado de Oaxaca y para nuestras familias ¿Sabías que San Juan Bautista fue un predicador itinerante judío de Jesús de Nazaret nacido a finales del siglo I antes de Cristo? Pues San Juan Bautista aparece en la Sagrada Escritura ¿verdad? en la Biblia es el pariente, el paisano, primo hermano de Jesús ¿sí? es el último de los profetas a él le tocó presentar precisamente a Jesús a ese le conoce como el precursor del Mesías fue delante, fue preparando al pueblo para señalar a Jesús como el Hijo de Dios como el mismo Dios presente en medio de su pueblo tiene esa gran dicha ¿verdad? le tocó a él verá ser a quien le tocara presentar al mismo Hijo de Dios entonces esa es su gran misión él murió realmente anunciando la verdad él fue testigo pues del gran amor de Dios y lo anunció precisamente así el párroco mencionó las actividades que habrán para continuar con el festejo de San Juan ahorita terminando esta peregrinación será la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro obispo don José Alberto verá estará concelebrada por algunos sacerdotes también de aquí de la ciudad posteriormente habrá la quema de algunos juegos pirotécnicos en el parque Juárez también hay una expresión cultural también verá por parte de una agrupación social a una cultural verá flamencos desde en la tarde también están ofreciendo también allí algunos elementos festivos hubo gran respuesta por parte de los pobladores al asistir a esta tradición religiosa muy bien durante todo estos nueve días ha habido muy buena participación respuesta repito no ha sido solamente la catedral sino las parroquias y en este año de la misericordia que fue convocado por el Papa también ese es otro signo que quisimos rescatar precisamente el año de la misericordia pasar por la puerta santa que está dentro de la nueva catedral por último el párroco envió un mensaje a la población en general correcto yo creo que no hay que perderla y ante todo hay que fortalecerla porque solamente la fe en Dios en la intercesión de sus santos nos ayudan a vivir como hermanos y a vivir realmente como una comunidad unida en la fe y en el amor bueno pues ahí está este reportaje espero que te haya gustado mucho recuerda que yo soy Lupita Torres y estás en Llegó la Hora ¡Gracias por ver! ¡Espera! ¡Gracias por ver conmftigillin! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!